Señorita Montes de Oca. ¿O será ya la señora de Torres Landa? ¿Rodrigo? Ya se fue Isabel. Me pidió que la despidiera de ti. ¿Se te ofrece algo? Nada, gracias. ¿Y cómo te fue en el casino? Fiel blanco de todas las burlas y humillaciones de cuantos me vieron. Por lo de Emilia, ¿verdad? Desde que llegué a Campeche solo he tenido problemas. Lo mejor será irme de aquí cuanto antes y para siempre. ¿Qué? No, tú no puedes irte. No puedes dejarme de nuevo. ¡Rodrigo! Señorita Matile, la busca el señor Vidal. Ve a atender a tu visita. No tienes ningún problema. Así que disfruta de la vida como siempre lo has hecho. Con tranquilidad. Con placidez. ¡Suélteme ya! ¡Ay, te está despidando! ¡No la soltaré hasta que la deje bien amarrada! ¡Por favor! ¡Ya no me confío de su palabra! ¡Basta! ¡Suélteme! Ahora sí no saldrá de este corte. Y aquí no la va a salvar ni el mentado Alejandro que tanto menciona en sus sueños. Aquí se queda. ¡Señor! ¡Señor! ¡Asiñor! ¡Suélteme ya! ¡No! Pedro, ¿por qué viene así? ¿Qué le pasó? Luego te cuento, fue algo terrible Señor, ayúdame a bajar que tengo un calambre que no me deja Señor Conde Aquí estoy, señor Aldama ¿Para qué me mandó a llamar? Pase por favor y siéntese Gracias En primer lugar, quiero agradecerle la comida de bienvenida que me brindó en su casa No había tenido oportunidad de hacerlo antes Además fue un gran gesto de su parte, señor Conde Hoy me llama señor Conde Ese día me llamó simplemente de Marín Y no dejó de hablarme con Altanería Eso le demuestra que soy capaz de tratar a mis amigos de la manera como se merecen Usted y yo no somos amigos Ah, no, eso lo sé, señor Conde, lo sé Pero no provoque mi ira Usted aún no me conoce ¿Qué es lo que desea de mí? Después de agradecerle conversar Dígame ¿Cómo se encuentra nuestro socio Montesdeoca ahora que su intachable hija huyó con su prometido? Eso, señor mío, es asunto de familia No creo que a usted le interese ¿Se equivoca? Me interesa más de lo que usted supone Por cierto, ¿ya se casaron? Siento decirle que no estoy enterado Y mi condición de caballero me impide andar haciendo esas preguntas tan indiscretas y vulgares Ay, amigo de Marín, pero olvídese de sus escrúpulos y háganlo Quiero que me informe cuanto antes De todo lo relacionado con la señorita Montesdeoca ¿Cuál es el caso? ¿Qué es lo que se propone? Si usted fuera mi amigo, se lo diría Pero como usted mismo me acaba de decir que no lo es Tendré entonces que dejarlo con la curiosidad Ya puede retirarse, señor Conde Y recuerde Deme esas noticias a la brevedad posible Buenas tardes La señorita Montesdeoca ¿O será ya la señora de Torres Landa? No dudo ni tantito todo lo que usted me ha dicho Este malvado de Sagón es cruel como pocos Lo que yo no sé es quién era esa muchacha a la que perseguía cuando estaba a punto de subirse a mi cayuco Trataba de decirme algo Pero por más esfuerzos que hacía, las palabras no salían claras de su boca Solo jadeaba y respiraba asustada Yo sí sé quién era Es Maura Una pobre muda que trabaja en la finca Sagón la maltrata con cualquier pretexto ¿Estás segura? Claro ¿Quién más podría ser? Usted mismo me acaba de decir que no podía hablar Puede que tengas razón Pero aún así no son modos de tratar a una pobre muchacha Estoy de acuerdo Sagón la golpea tanto que la tiene aterrorizada Maury la misma que hace tiempo vino a pedir ayuda Para esa pobre mujer enferma que está encerrada en la finca ¿Se acuerda? Fuimos a Alejandro y yo a ayudarla Sí Sí, ahora que lo dices me acuerdo Pues ese día que fuimos La pobre de Maura casi se nos cincaba pidiéndonos que nos fuéramos Antes de que Sagón regresara La tiene muerta de susto Pobre muchacha Pero tenemos que hacer algo No podemos permitir que este infeliz le siga dando esa vida de tortura y terror La próxima vez que venga Alejandro se lo decimos Él sabrá lo que hay que hacer Él siempre sabe lo que hace Tú estás enamorada de Alejandro, ¿verdad? ¿Ya se fue tu pretendiente? El señor Vidal no es mi pretendiente Es solo amigo de la casa Ah, sí Pues por la frecuencia con la que te visita Parece como si tuviera un interés especial por ti ¿Y si así fuera, te molestaría? No, 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 para nada, en absoluto Ya te dije que tienes derecho a ser feliz con quien prefieras Aún estás a tiempo de hacerlo Te conservas muy bella, muy bien ¿Tú crees? Por supuesto que sí, Matilde Tienes una piel osana y fresca Podría ser la felicidad de cualquier hombre Menos tu felicidad, Rodrigo Eso sería un pecado terrible Aún estás a tiempo deливо exponentially Só esa piel osana y fresca ¿Por qué? Perdón